Pues ya vamos saliendo de las oficinas de paréntesis directamente a la inauguración de la MaxTor sobre Avenida de Reforma al lado de Torre Reforma en un edificio que ha resultado pues ser sede de centros nocturnos y de varios lugares con mucha historia aquí en la Ciudad de México así que vamos a ver qué tal dejaron esta tienda que la verdad promete mucho en cuanto a diseño. Esto que tengo aquí atrás es la casona que data desde 1928 así que ya se podrán dar una idea de todo lo que ha visto en esta ciudad y bueno, ahora se convierte en una de las sedes de MaxTor a diferencia de las Apple Store, MaxTor es 100% mexicana y es una de las tiendas en donde la gente puede venir no solamente a comprar productos sino por ejemplo también a reponer sus equipos, a que le puedan ayudar a sacarle mucho más provecho a sus computadoras, a sus tabletas, a sus celulares, etc. y de hecho ya por ahí vemos a toda la gente que está formada vamos a ir a ver qué tantas expectativas tiene la gente de esta tienda que la verdad promete muchísimo sobre todo por el valor histórico y el lugar en donde se encuentra. bueno, si seguimos caminando aquí nos encontramos unas escaleras que no estoy seguro a dónde nos lleven pero parece ser que pues está más grande de lo que creía esta tienda aquí al fondo tenemos una zona también como de trabajo una especie como de terracita una puerta cerrada pero igual de cómoda en la cual tenemos unas mesitas en las cuales vas a poder llegar a ponerte cómodo pero a diferencia de la parte de abajo aquí tienes una vista a reforma bueno pues estábamos recorriendo la tienda y otra de las sorpresas que nos encontramos es un usuario de paréntesis pues se vino muchísima gente formados para comprar desde fundas hasta ¿te compraste algo? no, no me comí nada simplemente vine a ver el evento pero pues bueno, yo ya vengo bien armado así es, aparte como se pueden dar cuenta Jorge pues sí es como bastante fan y ya o sea, hasta fue a la inauguración de la Apple Store en Santa Fe bueno pues yo ya voy saliendo de la tienda Maxtor aquí a los pies de Torre Reforma en la Ciudad de México la verdad vino muchísima gente se hicieron muy al estilo de Apple ¿no? con esta onda como de experiencia el diseño súper, súper cuidado estoy impresionado con tanta gente que hubo en este lugar y las promociones que estuvieron pues disponibles para las personas que se dieron cita aquí yo soy Charly P y si quieren más información de tecnología, videojuegos y autos no se les olvide que para eso está paréntesis.com